Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Óyeme, si quieres venir a jugar presencial aquí, con todos los protocolos, envía la palabra público, un mensaje de texto público, a este teléfono que te voy a dar. Mira que está ahí, 787-420-9020, para que vengas a jugar por dinero. Y este próximo domingo regresa el Super Can, el talent show canino de perrito, para que ganes hasta 400 dólares. Envía Super Can también, así mismo, Super Can, al 787-420-9020. Dale pa' acá y comparte, pásala bien, envía público si quieres venir a jugar. Y Super Can, si quieres participar junto a tu perro, al 787-420-9020. Yo sé que en todo Puerto Rico se está yendo la luz. Inclusive, ahora mismo hay una manifestación ahí, y decidimos hacer este juego todos los días para tratar de que alguien se lleve una planta para su casa. Vámonos por tu planta, en tuplantapr.com, J.D. Vamos a jugar por la iPower de tuplantapr.com. Llegó el fin de semana y, ¿en serio quieres seguir soportando los apagones? ¿Qué estás esperando? Evita pasar por malos ratos. Consigue ahora tu generador inverter super silencioso en tuplantapr.com. Cuida de ti, de tu familia. No lo dejes para última hora. Entra, así mismo, ahora mismo, tuplantapr.com. ¿Quieren más? Te la llevan a tu casa sin costo alguno. Vamos, entra a tuplantapr.com. Llama al 787-251-3131. Yo tengo 20 cajas, de la 1 a la 20. Hay una sola caja que tiene el logo que dice tuplantapr.com. 641-2178. Usted me dice cuál de esas cajas tiene el logo de tuplantapr.com y se va a llevar. Mire, mira la planta que está ahí con tatín. Ahí está. Vamos a ver, 641-2178. Primera llamada. Vamos a ver, que se vaya. Buenas noches. Quiero que se vaya hoy. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Buenas noches, Puerto Rico Gana. Te habla María. María, Puerto Rico Gana. Estamos aquí, estamos en vivo. ¿Estás bien, María? Muy bien, gracias a Dios y a ustedes. Todo bien. ¿Usted nos habla de qué pueblo, María? De Carolina. ¿De Carolina? Mire, ¿y con quién está ahí en su casita? ¿Está solita o está con alguien? No, estoy con mi hija, con mi hija mayor. Ah, perfecto. Mire, yo tengo 20 cajas para usted. Ajá. Oye, le iba a preguntar. Señora, ¿usted vio la clave ahorita de la llave? ¿La llamada loca? ¿Usted la apuntó? No la apunté. No la apuntó. No la apunté, que soy honesta. Hay que apuntarla porque, mire, esa muchacha se perdió los 4,000 pesos. Eso vi, eso vi. Lo que pasa es que estaba en una llamadita con una prima y no anoté. Hay que apuntarla, pero vamos a lo suyo. Esa planta se puede ir para allá, para su casa. De la 1 a la 20. Para Carolina. ¿Cuál es el número que tiene el logo, mi amiga? Déjame ver, déjame ver. Dame el 7. El 7. 7 son los días de la semana. 7 son los pecados capitales. Ese es lo de zona roja, ¿verdad? La de merengue. A la 1. Dale, que están ahí, dale. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que pregunte y nadie sabe, la verdad. Vamos a la 7 y eso es... ¡No! No, pero no hay otra cajita por ahí. Vamos a ver. Sí, hay muchas, pero usted cogió la 7. Gracias. Una vez eran dos cajitas, mi amor. A ver qué pasa. Gracias, mi amor, por haber participado. Thank you. Usted es pendiente siempre. Próxima llamada viene. Vamos arriba. Ay, ay, ay. Ay. Buenas noches. Próxima llamada. Hello. Hello. ¿Sí, quién me habla? Héctor Vázquez. Héctor Vázquez. Muñiz, Muñiz. No, no es Muñiz. Ah, no, porque te decía que no podía jugar. Este, Héctor Vázquez. De la 1 a la 20 menos la 7. ¿En dónde está el número de la caja que tiene el logo adentro para que te lleve esa planta? Héctor Vázquez. Y no Muñiz. La 14. La 14. Chudeli. Ay, ay, ay. La 14 a la 1. Vamos, Héctor. La 14 a las 2. Vamos, Héctor. La 14 a las 3. ¡No! Gracias, mi amigo. Próxima llamada. Viene una más. Una más. Dame una oportunidad más. Adolfo, viene. Quiero que se vaya a la planta. 641-2178. 641-2178. ¿Cuál será? Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Geraldine de Bayamón. Geraldine. Sí. Geraldine de Bayamón. Sí. Geraldine de Bayamón. No es la 7. No es la 7. Ni la 14. ¿Cuál es el número que tiene el logo de tu planta PR.com? La 20. ¿La 20? ¿Cómo? Allá al final. ¿La 20? Sí. La 20 a la 1. Ay, Geraldine. La 20 a las 2. ¡Vamos! Y la 20 a la... 3. ¡No! Mira. Dito, si algo. Geraldine, ¿tú sabes dónde estaba hoy? ¿Cuál era? Hoy estaba en el 1. Ábrelo, Estefan. Era el 1. Era en el 1. Ahí estaba. Yo voy a una pausa. Viene por ahí el Open Talent Show. Vienen las neveritas. Viene el tiro ganador por teléfono por mil dólares. Vengo rápido que estamos en vivo. 6 y 49 de la noche. Vengo rápido. Vengo allá. También el turístólogo hay mucho más. Ya regresamos. El turístólogo viene por ahí. Viene sudado el turístólogo.